La Crónica de Buena Parte El hombre no está hecho para la derrota. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado. Esta frase de Hemingway encierra definitivamente la esencia de toda su vida. La Crónica de Buena Parte Los padres sometían a los pequeños a severos castigos psicológicos y físicos. Entre los momentos felices que recordara el escritor en su niñez, estaba la visita a una casa en el lago Bear. Allí Ernest aprendió a pescar. Con tres años era ya capaz de manejar una caña. Y a los doce sabía empuñar la carabina para cazar a sus presas. Los primeros estudios de Ernest fueron en el Instituto de Secundaria de Oak Park y River Forest. Desde siempre fue aficionado al reto, la aventura y el deporte. El boxeo, por ejemplo, fue una de las disciplinas que practicó durante toda su vida. Al terminar sus estudios medios en 1917, decidió no asistir a la universidad y se trasladó a Kansas. Allí comenzó de reportero de Kansas City Star. Pero Ernest no sentía paz. Su espíritu aventurero estaba en una continua búsqueda. Y meses más tarde, cuando Estados Unidos decidió intervenir en la Primera Guerra Mundial, corrió a listarse como voluntario. Este sería su primer contacto con la muerte. En la guerra, resultó herido de gravedad. Y durante su recuperación en el Hospital de Milán, conoce por primera vez el amor. Ella fue la enfermera que lo cuidaba, Agnes Von Kurovsky, 10 años mayor que Ernest. Esta relación no fructificó ni la vida real, pero fue la fuente de inspiración de Catherine Barclay, el personaje principal de su novela, Adiós a las Armas. Después de la guerra, Hemingway regresó a Estados Unidos, donde reanudó su trabajo como periodista en el Toronto Star. Y al mismo tiempo, colaboraba como redactor. En 1920, se casó con su primera esposa, Hadley Richardson. La estancia del matrimonio en América fue breve. Pues Ernest fue nombrado corresponsal en Europa, dando inicio a una importante etapa en su vida artística. Los Hemingway llegan a París en 1921, donde ocupan un austero apartamento. Fueron tiempos difíciles y sus primeros trabajos literarios pasaron inadvertidos, aunque ya comenzaba a crear su propio estilo. Eran los tiempos de la vanguardia en París. Y Ernest, poco a poco, se introduce en los ambientes artísticos y se relaciona con los miembros de la llamada generación perdida. Movimiento que ejerció una influencia decisiva en su vida y obra. En medio de esta vorágine, Hadley queda embarazada. En octubre de 1923, nace en una estancia temporal en América, John Nicanor Hemingway. Más conocido por Jack. Y en enero de 1924, la familia regresa a París. El retorno a Europa fue prolífero para Ernest, que comienza a publicar sus artículos en una respetada revista literaria. El año 1925 marca una época importante para el artista. Escribe Fiesta, su primera novela. Ernest Hemingway había comenzado a levantar vuelo en el mundo de las letras. Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, dijo con mucha maldad, con mucha malcreencia, con mucha mala leche, que Hemingway se mató el día en que por fin se dio cuenta de que era un mal escritor. Sea lo que fuere. Hemingway a su manera buscaba la paz, buscaba la luz. Y así descubre Key West y además el Mar Caribe. Todo indicaba que para la década de los 20, Hemingway había alcanzado el punto de equilibrio deseado por el más ambicioso en su vida profesional y personal. Pero su espíritu conquistador necesitaba alimentarse de grandes aventuras. Y no pudo resistirse a Pauline Pfeiffer, seductora periodista con quien Ernest se casa en París en mayo de 1927. Su ex esposa Hadley Richardson era historia pasada. Llega en 1928 y nace Patrick, el primer hijo del nuevo matrimonio Hemingway. Y en diciembre de ese año recibe la noticia del suicidio de su padre. Después de estos fuertes acontecimientos, la familia busca un sitio tranquilo y descubren Key West, en Florida. Lugar ideal para el escritor que lo identificó como un remoto paraíso tropical dentro de América. Era su contacto más cercano con el mar que más tarde formó parte de su vida, el Mar del Caribe. En 1929, Ernest editó Adiós a las Armas, novela de carga autobiográfica recreada en su paso por la guerra. Más tarde, en 1932, esta obra fue llevada al cine. Su éxito fue rotundo. Y se hizo otra versión que rompió récords de taquilla en 1957, protagonizada por Rob Hudson y Jennifer Jones. Después de que los Hemingway vivieron rentados en Cayo Hueso un par de años, compran una casa en el 907 Whitehead. La casa era grande, hermosa, con la arquitectura típica de la zona y rodeada de un gran terreno con exuberante follaje. No estaba decorada pretenciosamente, más bien albergaba el estilo sencillo y salvaje del escritor. La adornaban sus objetos personales y sus trofeos de casa. La presencia de los enigmáticos gatos, de quienes muchos han dicho que tenían un conjuro secreto con Hemingway, siguen siendo piezas indispensables que rodearon toda su vida. Deciré por qué Hemingway comenzó a coleccionar estos gatos de seis dedos, o también llamados gitanos. Estos gatos los tenían los capitanes de los barcos antiguos, porque pensaban que tenían poderes mágicos y místicos. Cuando Hemingway escuchó esta leyenda, decidió que quería uno. Una vez, sus dos hijos, Patrick y Gregory, se encontraban en la marina de Key West. Y el capitán de un barco, que supo que estaban interesados en este tipo de gatos, les regaló uno blanco. Hemingway lo bautizó como bola de nieve. En 1931, Pauline dio a luz a Gregory, su segundo niño, y el último de los hijos de Hemingway. El escritor alternaba su estancia en Key West con largos viajes, y en uno de ellos visita España, donde entabla su primera cita con los San Fermines de Pamplona. Allí es cautivado por los toros, y los convierte en el tema principal de sus próximos libros. Entonces publica Muerte en la Tarde, un amplio tratado de Tauromaquia. En 1933, viaja a un safari en África, donde prueba una vez más su fuerza, ahora con animales feroces. Y de esto, se nutre para sus libros, Las verdes colinas de África, y Las nieves de Kilimanjaro, obra que también fue llevada exitosamente al cine en 1952. ¿Qué fue lo que encontró Hemingway del otro lado de la corriente del Golfo que lo cautivó por el resto de su vida? Se lo contamos aquí en Raíces y Recuerdos, a la vuelta de publicidad. Hasta ahorita. Hemingway lo desafiaba a todo, incluso a sí mismo. Se echó encima la guerra, el mar, y toda la tontería, toda la irracionalidad del mundo. Pero quienes le conocieron, aseguran que sus mayores retos fueron las mujeres, y un buen párrafo. Conciso y honesto. Un buen párrafo. Con un derroche de trópico de inigualables puestas de sol, Hemingway convierte la nueva casa de Key West en un templo ideal de trabajo. Cuando los Hemingway se mudaron aquí en 1931, él y su esposa remodelaron la propiedad, que se encontraba muy abandonada. Años más tarde, Paulina decidió agregarle una piscina de agua salada, que en aquel momento era la más grande del sur de la Florida, a un costo de más de 20 mil dólares. La casa solo le costó 8 mil. También desde allí desarrolló a plenitud uno de sus deportes favoritos, la pesca, y se dedica a explorar su entorno marítimo. La bahía de la Florida al norte, los callos deshabitados, y más allá, las islas Dry Tortugas, donde conoce accidentalmente a Gregorio Fuente. Estaba afuera del puerto Argaretti, y me estaba abanando. Voy allá, ¿quién será este para mí? Yo decía, ¿quién será? Porque aquí no acostumbra venir, más que cubano. Y me hablaba, pero óigame, un español tremendo, que los marinos de la lancha se olvidaron de medir la gasolina, los quedamos sin calor, y no tenemos gasolina para entrar, y el tiempo está muy malo, y nosotros, digo, no se apuren. Preparamos, y le di al remolque, para entrar. Oh, gracias. Oye, estaba el hombre, pero contento, y dice, le voy a decir una cosa, cuando usted regrese, del viaje, yo estaré en Cuba, y ahí lo, vamos a poder, se lo va a hablar. Y así fue. En marzo de 1937, Ernest viajó a España, para cubrir la guerra civil, para la alianza periodística norteamericana. En esta etapa compromete su literatura con los republicanos, y surge la novela, ¿Por quién doblan las campanas? La obra teatral, la quinta columna, y el guión de la película, Tierra Española. La guerra civil causó también una guerra marital, en el hogar de los Hemingway, y fiel a su perfil seductor, se hace amanta de Marta Gelhorn, una joven escritora, con quien compartió la guerra. Finalmente se divorcia de Paulín, y tres semanas después, se casa con Marta, convirtiéndola en su tercera esposa. En sus recorridos, conoce a Joe Russell, propietario de bares en Key West. Uno de los mejores amigos de Hemingway, fue Joe Russell, quien fuera el dueño de Sloppy Joe's. Fue Hemingway, quien le propuso el nombre del bar. Le dijo, ¿Recuerdas el bar donde tomábamos en Cuba? Muy descuidado, y el piso siempre resbaloso. Y Joe le respondió que sí, era el bar de José. Hemingway finalmente dijo, pues llámale, Sloppy Joe, Sloppy por descuidado, y Joe por José. Hemingway descubre, y se apasiona con la corriente del golfo, que le presentó Joe, y a la que le llamó, el gran río azul. La mar es la gran influencia en mi vida y en lo que ha tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo, la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que él que yo ha tratado de describir en el viejo y la mar. Ernest recaló en Bahía Honda, Cabañas, Mariel y Cojímar, donde los humildes pescadores del occidente de la isla les legaron los grandes secretos de la pesca de altura. Fue así como comenzó su entrañable relación con el pueblo cubano. Fue la pesca el principal punto de comunión entre la artista y Cuba. Era un ser excesivo, desmedido, que consideraba a su madre una perra y a su padre un suicida. Tal vez por eso se sentía tan a gusto en situaciones extremas. Eso sí, contó cuanto vio mejor que nadie. Corría en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, demasiado tentador para que Ernest Hemingway no tomara partido y asume la misión de patrullar el Mar de las Antillas en su barco El Pilar, disfrazado con otros propósitos, pero con el fin de capturar barcos con bandera nazi. Así fue como recorrió la callería del norte de Camagüey, donde eventualmente recalaba en Cayo Guillermo, Cayo Coco o Cayo Romano. Lugares completamente vírgenes. Su compañero de travesía fue su inseparable amigo el pescador Gregorio Fuentes. En 1944 el escritor finalmente viajó a Europa como corresponsal de guerra y es hasta 1950 que vuelve a escribir. Después de este periodo convulso Ernest establece su residencia definitiva en Cuba. ya en Cojimar casi no quedan aquellos amigos de Hemingway ni existe el Hawái donde los pescadores colgaban sus presas antes de llevarlas al mercado y le contaban al escritor sus hazañas marítimas. Todos los antiguos habitantes de Cojimar fueron sus amigos. Me conocí a Hemingway en el año 48 iniciado yo en la misma pesca como a los tres meses. A mí me cogió una tempestad en el mar y él acostumbraba a remolcar a los pescadores aquí. Ese día tropezó conmigo y me trajo remolques de Tararata a Cojimar. A través del tiempo fuimos haciendo sociedad con él fuimos penetrando más con él y entonces era ya un roce con él distinto. Ya era como si fuera un pescador dentro de nosotros. Ya venía a Cojimar y lo que hacía era buscar a los pescadores no buscaba a otro tipo de gente que nada más que los pescadores. La terraza de Cojimar donde se le veía a Ernest almorzando o comiendo con frecuencia hoy es un sitio antológico para los visitantes. El lugar fue primero bodega después café hasta que Aquilino su último dueño lo convirtió en bar café y fonda. Su lugar favorito era la esquina izquierda del salón desde donde observaba el inmenso mar azul del Caribe. El pequeño puerto que inspiraba todas las emociones después recreadas en su obra. Antes de que Ernest Hemingway hiciera de la finca La Vigía su residencia había vivido en La Habana otra ciudad enclavada en la orilla del mar. El escritor visita por primera vez la capital de Cuba en abril de 1928. El trayecto de la bahía hasta la calle Obispo donde quedaba el Ambos Mundos hotel donde se hospedó fue suficiente para que Hemingway quedara atrapado con el encanto de la ciudad. La vista que dominaba la entrada del puerto fue lo que lo sedujo para que hiciera propia la habitación de la esquina del quinto piso. En 1933 de regreso a La Habana para participar en una temporada de pesca se hospedó en la misma 511 y en ella escribió una crónica sobre la pesca. A partir de ahí fueron recurrentes sus visitas al hotel Ambos Mundos y de regreso de la guerra civil española escribe desde ahí mismo las primeras páginas de la antológica novela Por quien doblan las campanas que más tarde en 1943 estelarizan en el cine Ingrid Bergman y Gary Cooper Esta fue la época en que Hemingway comienza a fundirse con el corazón de la ciudad sus callejuelas su gente cuando frecuentaba la bodeguita del medio y un lugar que hizo emblemático el Floridita en que saboreaba su daiquirí doble y sin azúcar Finca Vigía fue el lugar básico que Hemingway descubrió para escribir y escapar de sí mismo y a 45 minutos en auto del Gran Río Azul la corriente del Golfo de eso justamente nos ocupamos a la vuelta aquí en Raíces y Recuerdos Finca Vigía fue el lugar básico que Hemingway descubrió para escribir y escapar de sí mismo y a 45 minutos en auto del Gran Río Azul la corriente del Golfo allí en Finca Vigía se atesoran hoy más de 9000 libros revistas y objetos personales incluido un disco de Glenn Miller que el escritor dejó puesto en el tocadisco y que no suena desde hace casi 50 años La Vigía Finca en San Francisco de Paula un pueblo en la periferia habanera fue el lugar que eligieron Ernest Hemingway y su tercera esposa Martha Gelhorn para establecerse en una vida familiar en 1939 la rentaron y se sintieron tan a gusto en aquel sitio que un año después la compraron a su original dueño este bosque tropical fue el lugar donde el escritor encontraba paz después de sus aventuras en la guerra de sus cacerías o de sus agotadores días de pescas indudablemente La Vigía fue el micromundo más íntimo el creado por el artista pero de igual manera se sentía en todo el territorio cubano y de esto dijo amo este país y me siento como en casa y donde un hombre se sienta como en su casa aparte del lugar donde nació ese es el sitio al que estaba destinada Durante la segunda guerra mundial conoce a Mary Welch y al poco tiempo se casa con ella convirtiéndola en su cuarta esposa es Mary Welch quien en 1947 manda construir la torre aledaña a la casa con el propósito de que su esposo escribiera desde allí se puede disfrutar la ciudad de La Habana y más atrás como un telón de fondo el mar antillano el poblado de San Francisco de Paula recuerda las donaciones de papa para las fiestas patronales o la fundación de los Gigi Star una novena de pelota creada por él e integrada por los muchachos del barrio Hemingway se había vuelto un adicto a la cacería las inquietantes emociones que ésta le provocaban lo persiguieron toda su vida y aún cuando se encontraba en la vigía lejos de aquellas sabanas seguía practicando sus habilidades con la escopeta como si necesitara estar listo para enfrentar la próxima fiera por aquellos tiempos frecuentaba el club de caza del cerro el tiro de esquí o de platillos en el club de cazadores es muy popular el célebre novelista norteamericano Hemingway es asiduo concurrente y le dio que jeepontería tiene el amigo allá va otro platillo y el señor Hemingway repite la suerte también allí en finca vigía se cocinó la batalla entre santiago y el gran pez de su libro el viejo y el mar un homenaje a la constancia a lo que pueda ser un hombre y un libro que además le dio el premio nobel de literatura la isla de cuba y el mar que la rodea fueron una constante en la vida y obra de Ernest Hemingway y fue recíproco la isla guarda el recuerdo del escritor en los lugares más recónditos o en los detalles más pequeños como la llave de la ciudad de Matanzas entregada por la poetisa Carilda Oliver otro de los tesoros de Hemingway guardados en Cuba es el yate Pilar que mandó a construir en 1934 al Pilar lo atendieron dos patrones hasta 1937 su encargado fue Carlos Gutiérrez a quien Ernest identificaba como el mejor pescador de agujas de Cuba a pesar de la admiración que por él sentía las relaciones entre ambos nunca fueron buenas y a su regreso de España en 1938 Hemingway descubre a Gregorio Fuentes quien ocupa de por vida el puesto del patrón del Pilar y se convierte en uno de sus más entrañables amigos el Pilar tuvo un gran significado para la vida y la obra de Hemingway cuando el artista no encontraba la inspiración o la paz suficiente para su actividad creativa en la finca La Vigía lo encontraba en la inmensidad de los mares caribeños me dice un día yo no sé yo no puedo escribir porque todo el mundo viene a verme y me llegó a mí y ahora yo le voy a buscar un sitio a usted y seguramente nadie va a venir a verme de ahí surgía la inspiración para personajes psicológicamente tan complejos y diferentes como el del pescador Santiago de su obra El Viejo y el Mar por la que le otorgaron el premio Nobel de la literatura en 1954 Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio Sus amigos los humildes pescadores de Cojimar compartieron y celebraron con el artista el gran premio en su propia casa también en 1956 y acompañado de sus amigos pescadores Hemingway asistió a un homenaje ofrecido en el salón Chavo de la cervecería modelo del cotorro aquí donó al pueblo de Cuba la medalla del premio Nobel que se conserva en el santuario de la caridad del cobre en Santiago de Cuba en 1958 la novela El Viejo y el Mar fue llevada al cine donde Spencer Tracy encarna el personaje de Santiago algunos creen que el final de la vida de Hemingway estaba prefigurado desde siempre de eso justamente nos ocupamos a la vuelta aquí en Raíces y Recuerdos descubrir cómo vivir fue lo que percibió durante toda su vida Hemingway y bueno cuando agotó todos los recursos encontró también a su manera la forma de morir otro sitio también frecuentado por Ernest que aún conserva su recuerdo es el Club Náutico Internacional ubicado en una orilla de la Bahía de La Habana donde participaba en las competencias de pesca en este se instituyó el Torneo Internacional de Pesca por el Trofeo Hemingway celebrado ininterrumpidamente desde 1950 y considerado como un evento clásico de este deporte en 1960 Fidel Castro participó en este torneo donde obtuvo el trofeo individual Hemingway asistió a la premiación todavía muchos no sospechaban cuáles eran los funestos propósitos que tenía reservado el tirano para la isla de Cuba Hemingway no regresó al torneo el próximo año como había prometido se fue con su esposa a vivir a Estados Unidos al triunfo de la revolución cubana los americanos que vivían en la isla comenzaron a retirarse Fidel Castro le envió un mensaje a Hemingway donde le comentaba que él disfrutaba mucho leyendo sus libros y que si así lo deseaba podía quedarse a vivir en Cuba pero Hemingway que era una persona muy firme en sus opiniones decide irse porque él sabía que si se quedaba podía escribir en contra del dictador y verse envuelto en serios problemas quizás porque no quiso descubrirle secretos a su última novela quizás descubrió que no podía escribir más el domingo 2 de julio de 1961 se levantó temprano en su casa de Idaho para apretar el gatillo de su escopeta por última vez entonces el blanco fue su propia cabeza tenemos esta noche dos invitados de lujo y perdonen el lugar común nos acompañan esta noche Raúl y René Villarreal Raúl es el hijo de René y René es el mayordomo fue el mayordomo cubano de Hemingway el lenguaje en claro señores que fue la persona que mejor conoció probablemente a Ernest Hemingway en Cuba los dos son autores de un libro que me imagino que ya es indispensable para los que siguen la saga de Hemingway que se llama el hijo cubano de Hemingway Raúl y René bienvenidos a Raíces y Recuerdos muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios en Nueva York muchas gracias Camilo y buenas noches buenas noches para todos Raúl voy a comenzar con usted el libro el hijo cubano de Hemingway prácticamente que acaba de salir a la venta que cuentan ustedes en ese libro bueno en este libro desde la primera vez que mi padre conoce a Hemingway que fue en el 1939 cuando mi padre solamente tenía 10 años de edad hasta después de los 21 años que estuvo al lado de Papa Hemingway ahí en la finca Vigía en San Francisco de Paula Habana, Cuba que después se vuelve el mayordomo hasta 1961 que Hemingway suicida o sea que cuenta prácticamente toda la historia señor Villarreal señor René usted conoce a Hemingway en qué circunstancias como usted conoce a Hemingway bueno yo conozco a Hemingway yo tenía 10 años cuando él llega en el año 1939 a la entrada de la finca que estaba tratando de entrar para comprar el lugar y nosotros estábamos jugando allí mismo frente de la portada porque vivíamos allí en la casita de frente vivíamos nosotros y sabíamos cómo abrir la puerta y él trataba y yo fui corriendo y le abrí la puerta el señor que vivía era Robert Don un francés que vivía ahí y quería vender la propiedad y entonces Hemingway iba con un periódico en la mano se interesaba en la propiedad ahora usted tenía 10 añitos 10 añitos en ese momento cómo usted comienza a trabajar para Hemingway qué pasó después bueno yo lo yo le abro la puerta y mis hermanos y entonces él nos regala un dólar y para nosotros los muchachos en ese tiempo un dólar era algo grande empezamos a aplaudir y darle gracias a mí entonces se puso bien rojo y dice no, no eso no es nada no es nada y y no nos preguntó qué hacen ustedes bueno salimos de la escuela y estamos aquí jugando béisbol y dice bueno pero cómo si no tienen equipo de béisbol tenemos un guante viejo y una pelota que habíamos hecho nosotros de de trapo y cordeles y tepe y él nos dice por qué no juegan aquí en esos terrenos señalando la finca que él iba a comprar no no porque el señor de ahí no no lo deja entrar el jardinero no lo deja entrar a coger mango ni y menos a jugar no echa los perros los caicos en el machete entonces dice bueno probablemente yo compre ese lugar no sé voy a ver y si es así ustedes van a poder jugar ahí en el subterreno y van a tener van a tener guantes y equipo de de béisbol tan pronto él llegó que enfrentó la finca o la compró vinieron sus hijos que en ese tipo vivían en Quibu y Gregorio y Patri ellos hablaban bien español porque estaban viviendo en Calle Hueso claro claro y llegaron Guigui y Patricio hablando de los mejores subimos y enseguida en la semana ya ya era Guñicamo y ya lo habían mandado buscar guantes a la casa vasallo ahí en La Habana guantes pelota el equipo completo para dos para dos bandos de pelotas o sea que cumplió para los muchachos o sea que el Papa cumplió su promesa cumplió su promesa todo todo toda la promesa y allí mismo donde él señaló hicimos un campo de béisbol y jugábamos allí él mismo bajó para señalar al jardinero donde Juan la primera la segunda se hizo allí se hizo allí ¿Usted fue muy feliz en Finca Vigía? Bueno yo creo que en la mejor época de mi vida la pasada allí en la Finca Vigía mi niñez mi juventud todo porque yo quiero ese lugar lo quise y lo quiero como también quería mucho a Papa para mí era como mi padre al lado de él aprendí mucho me enseñó mucho lo quería lo respetaba y lo admiraba y ese lugar para mí era mi vida en un pequeño paraíso como llamamos nosotros en Finca Vigía René Ernest Hemingway era un hombre feliz o un hombre atormentado buscando la felicidad bueno yo lo conocí yo lo conocí un hombre feliz tranquilo muy bueno muy noble porque todo el mundo lo queríamos mucho porque lo que he hecho siempre era ayudar a todas las personas y yo no nunca lo vi atormentado ni nunca como dicen la gente porque yo estaba con él ahí de pequeño no no de verdad yo era feliz yo lo vi siempre pero el hecho que tomara tanto por ejemplo el hecho que tomara tanto dicen que tomaba como un cosaco no 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 pero sabía papas sabía tomar y no sabía tomar sabía comer sabía vivir la vida no era lo que dicen la gente que eso a mí me molesta porque yo estuve ahí yo sé el señor René ha dicho una cosa capital que sabía vivir la vida dicen los biógrafos que en la piscina de Finca vigía que recuerdo que estaba abajo había que bajar como una lomita estuvieron las mujeres más hermosas del universo empezando por Abba Gardner ¿cierto o falso? sí sí cierto eso es muy cierto sí que Dios lo bendiga porque Abba Gardner era vaya cuenta cuenta Raúl bueno yo sé que mi padre es un caballero pero esto está puesto en el libro con vaya bastante delicadeza que cuando ella estaba en la finca vigía de ese tiempo ella se daba sus chapuzones en la piscina y solía ir sin el bikini y eso causó una sensación en el pueblo porque los muchachos querían brincar acerca de la finca para poder ver a Abba Gardner entonces hasta que a mi padre se obtuvo que decir a Hemingway que que era mucha sensación que estaba casando en San Francisco Paola estamos hablando de la actriz que creo que fue el presidente de la metro no sé un productor famoso Goldwyn uno de esos que dijo es el animal más bello del mundo y era era un cañón de mujer a ver René cuénteme Hemingway escribía de pie siempre sí señor siempre de pie y le gustaba escribir de pie descalzo en short y sin camisa ya se levantaba muy temprano en la mañana alrededor de la de la 6 de la mañana 6 menos 4 o 5 y media y después que hacía un poco de ejercicio iba en cuarto de baño se pesaba se aseaba y entonces yo pasaba a prepararle su desayuno y él empezaba a escribir allí en su habitación y lo hacía siempre de pie descalzo y casi siempre sin camisa porque el calor de Cuba es un calor sofocante y eso sí y las bermudas dice que no usaba calzoncillo tampoco que no le gustaba que iba a pelo bueno no 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 le gustaba ni el cajoncillo de la camiseta oh ya no usaba siempre se le ponía allí lo dejaba no entonces bueno pero si no lo usa para qué ponerlo entonces ya él solo ponía en sus pantalones René usted trabajó durante 21 años con Hemingway sí hubo algún momento especialmente desagradable que usted deliberadamente ha querido ignorar todos estos años después o todo fue en términos generales sobre como miel sobre hojuelas bueno yo creo que lo que hubiera querido olvidar siempre es la muerte de él sí porque allí todo era alegría él decía que aquí era su familia cubana Villarreal padre hijo permíteme hacer un corte que viene la publicidad y luego seguimos chachareando ¿vale? lo hacemos aquí en Raíces y Recuerdos donde sino nos acompañan esta noche Raúl y René Villarreal Raúl y René hay fotografías de Hemingway con Fidel Castro poquitas pero las hay ¿alguna vez en la intimidad Hemingway habló de Fidel Castro? ¿le preocupaba el rumbo que iba a tomar el país? ¿o todo fue muy rápido? bueno el papa se simpatizó porque él dijo en unas declaraciones cuando él estaba en ahí en ahí Davison Valley cuando fue a Cuba el que regresó de la revolución cubana se simpatizó y habló de bien todo de la de la revolución cubana pero también lo que pasa que fue que eso fue al principio de la revolución y ya para el 1960 ya Hemingway sabía que tenía que salir de la isla pero por varias razones de terminar el libro que tenía que terminar en España de ir a fotografiar los toreros que estaba siguiendo así que tuvo unos recursos y tuvo que salir de la isla y desafortunadamente no pudo volver pero él siempre pensó volverla a su finca vigía así que en el 1960 fue la última vez que mi padre vio a Hemingway antes del suicidio en julio 2 del 61 yo estuve trabajando en el museo Hemingway y ya en el año 68 cuando él quiso cuando nosotros quisimos viajar hacia España fue fue Miss Mary la que nos facilitó los viajes y poder viajar de Cuba hacia España eventualmente después de España a Union City New Jersey en el 1934 que fue cuando llegamos nosotros a los Estados Unidos me ayudó mucho todo ese tiempo año 68 que era una época dificilísima estaba la ofensiva revolucionaria salir del país era impensable o sea tiene mérito la señora René alguna vez el diario cubano juventud rebelde aseguró que Fidel Castro había usado las armas de Hemingway en el club de caza del cerro para prepararse cuando se estaba preparando para asaltar el Moncada alguna gente cree que eso es una falacia que eso es incierto usted escuchó algo de eso bueno no yo de eso no escuché nada porque las armas las tenía en la finca las que usaba en el club y entonces terminaban de tirar en el club de cazadores y las llevaban a la finca se limpiaba y se guardaban ahí porque eran escopetas cadibre 12 cadibre 20 y no no era arma para para ir al monte ya de guerra sí de cacería ya o sea que dejamos eso ahí en el aire René Villarreal ¿cómo usted se entera de la muerte de Hemingway? bueno a mí me me llama por teléfono me llama por teléfono para decirme y entonces yo yo esperaba porque yo había recibido una carta de papa hacía hacía muy poco y en esa carta yo yo me di de cuenta que él estaba mal porque él me dice en la carta René mi querido hijo a papa se le acaba la gasolina ya yo no tengo ánimo para leer y menos para escribir que es lo que me fascina yo en esta forma no quiero seguir viviendo y ya yo no estoy espeso heavyweight porque tenía dos cita y pico libras yo soy ahora un weightweight como tú me dice él y entonces me dice pase lo que pase yo quiero que tú el manuscrito que tú guardas ahí se lo dé de lo último que estaba escribiendo él se lo dé a mi madre en su mano y que pase que pase papa no se va a olvidar nunca de ti y otra cosa más me habla de los gatos y entonces yo pensé cuando yo llegué a mi casa que yo leí la carta yo leí a mi señora a papa lo veo mal y cuando ya él salió de Cuba de Cuba para España que estaba escribiendo verano sangrito ya él no era el mismo de antes y después poco tiempo ya sube ahí la noticia de la muerte y que difícil lo que usted ha dicho porque siempre uno piensa en Hemingway con aquel exergo que le puso de un poeta británico aquello de por quien dolan las campanas y él nunca sospechó que las campanas iban a doblar por él pero en fin es terrible porque las campanas siempre están doblando yo les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros acá para hablar en mi opinión si me lo permiten del escritor más audaz más honesto más vitalista y sobre todo del escritor gringo más cubano que los cubanos queremos Germán de Hemingway muchísimas gracias a ustedes y desde ya pues recomiendo el hijo cubano de Hemingway de Raúl y René Villarreal muchas gracias y a ustedes lo de siempre buenas noches muchísimas gracias por la atención dispensada y hoy más que nunca que la buena suerte nos acompaña a todos porque las campanas siempre están doblando y uno nunca sabe cuando le toca chao de Raúl de Raúl Gracias por ver el video.